Con ustedes, el personaje Marisol. Marisol, ella es... Kibbi Pataleya. Yo soy Milena de Colombia y quiero dejarles con mi nuevo éxito, otra, Ocupa mi lugar. La soledad, 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 la soledad. Es difícil olvidar, como creer que mi camino se andaba, o existido mal de nada, mientras vos... Quiero dirigirme a Anilea Zalate, me lo voy a dar como, voy a dirigirme a ella como, como participantes de la canción. No como cantante porque para mí no es cantante, porque para mí no es cantante, porque para mí no es cantante. Sí, es una reacción porque ella es muy valiente para decir las cosas en una cámara, pero así como es valiente para decir algo en una cámara, tiene que ser valiente para decírmelo en mi cara. Qué cara de palo que es ella, cuando todo es Perú sabe muy bien el tipo de persona que es ella. Yo me echo de mi trabajo y tengo un hombre ganado como la señora Marisol Garcante en el Perú, que porque para mí no es cantante. Porque para mí no es cantante. Porque para mí no es cantante. Yo no he hecho nada, yo me he defendido, ella me ha cantado, yo me he defendido porque yo soy manca, yo me defiendo. No, es que ella tiene que asumir las cosas que dice, porque yo puedo depararme en una cámara y decir, esa es una cualquiera, esa es esto, esa es esto, pero no. No, y si yo reacciono así es porque yo no lo soy, porque yo he trabajado muy duro, yo he vendido en esta vida hasta piedra, me he ganado la vida hasta vendiendo piedra. Y mi cara ella, como Marisol esa noche. Que fue tan polémico, a luces de jueces, sí, por favor. Oye, la patalla es la gorda, ¿no? No, sí, la gorda. ¿Dale, princesa? Opiniones. Princesa, deja de comerte la fruta. Cuando duermas. Yo no soy tú, oye, que me trago la fruta, payasa. Marisol, Yvi Cacaleya. Me encantó tu doblaje de principio, fin, te has aprendido en la letra, tanto tú como tus acompañantes. ¿No has dejado que tus acompañantes te opaquen en el show? Siento que no he tenido un poco de cogida con el público, pero dentro del montaje, a mí me gustó que no hayas hecho mucho baile como Andy en Blanc. Y hoy día le demuestres que también tienes histrionismo en lo que es tu actuación. Ok. Opiniones de Vanessa, para el 5 segundos. Sí, muy bien. Yvi Cacaleya, yo sé que esto no es lo tuyo en realidad, pero lo has hecho muy bien. Sin embargo, todo es un conjunto. A mí en la parte se perdía por ratos con el tema de la letra, no hizo muy buen decir, y todo esto cuenta. Pero sin embargo, tú lo has hecho muy bien. Sigue así, vas a llegar muy lejos. Ok, la pregunta jefe para Ivi Cacaleya, que ella es Marisol. Marisol. Norteña como yo. Ciudad y departamento donde asiste. La Mayeque. Perú. Pero no vale, la Mayeca me lo ha dicho. No mientas. No tiene por qué soplar, ¿ah? No, yo no le he dicho. Habla bien, Miche. Tú no eres bien mala. Que toca, eh. La Mayeque y departamento. De Viva. Sácalo, sácalo, por favor, sácalo. Sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo. Ya, vamos. Sácalo. Ok, no me haganche la pregunta de Ivi. Ahora, listo. Si me iba a tal es Juan. Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo. Sácalo, qué feo. Por eso el sublime te da jodias. ¡Ay, qué padre! Nadie sabe que sublime es un algodilla. ¿No?